Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medicasp. Bioelectro, el especialista en migraña. Incluso los seres más inteligentes tienen algún descuido. OVNIs en Europa, esta noche a las 11 y 35 por NatGeo. Productos irresistibles a precios irresistibles, solo en Gualdos. Compromiso, gobierno que cumple, Estado de México. Dilo, comunícate mejor. Axtel. Vive la pasión de la Copa Libertadores, solo por Fox Sports. Ponemos más. Así de grandes son las emociones en la megapantalla IMAX del Museo Modelo de Ciencias e Industria. Ven a disfrutar de la película T-Rex, de vuelta al Cretáceo. Admítelo, desde hace mucho lo deseas. Sabes que no solo quieres comprar un auto, quieres más. Rogelio ya lo hizo, Ana también. Bien, Mariana desde el mes pasado. Monce, Yasmín, Luis, Pan y Óscar, Gerardo, Alejandra, el vecino. Incluso hasta tu suegra. ¿Y tú, ya? La pregunta es, ¿tú irías a Marte? Piénsalo. Es un viaje de tres años, ida y vuelta. Dejas detrás todo lo que conoces. Debes tener la inventiva para sobrevivir a cualquier imprevisto. Y la pregunta más importante, ¿podrías reconocer formas de vida diferentes a la nuestra? Diputados Locales, Estado de México. Veinticuatro horas de música continua. Radio Vela. Comunícate con nosotros y pregunta por nuestras fechas de inicio. El cupo es limitado.